Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal de Miss Nubia. Para esto vamos a hacer una explicación, de repente no tanto explicación, una aclaración acerca de los lineamientos. Recordemos que los lineamientos de fin de año lectivo para lo que es el nivel de inicial de la oferta ordinaria de servicio de atención familiar para la primera infancia, SAFE y nivel de preparatoria, los niños de primero de básica. Esto es lo que corresponde al régimen Costa-Galápagos, el año lectivo 2021 y 2022. Estos documentos han ido llegando poco a poco de acuerdo a las zonas y a los distritos para luego poder ser una socialización con cada una de las docentes o los grupos que manejan estos niveles tanto de inicial, preparatoria o de las compañeras del SAFE. Estos lineamientos que tenemos nosotros aquí son las indicaciones de las fechas que vamos a hacer y cómo vamos a terminar las últimas fichas. Hacia la página de recursos y en la página de recursos podemos apreciar que en la semana del 21 al 25 aquí está nuestra ficha del carnaval, pero nosotros en la semana del 10 al 14, si mal no me acuerdo, esa semana no se la trabajó, que era como descanso, era para evitar más contagios acerca de la pandemia. Entonces esa semana se suspendió y la ficha que venía pues vino a continuación, no se la trabajó esa semana, pero se la trabajó en la siguiente semana, en lo que ya se retornó nuevamente con los chicos en la virtualidad y los compañeros que estaban en presencial, bueno, de esa manera. Pero entonces aquí a nosotros nos va a venir como un desfase porque se nos quedó como quien dice una semana. En la fecha que estamos de aquí del 37, en la fecha del 37 tenía que haberse trabajado esa semana, tenía que haberse la trabajado recién, la ficha 37, la que estamos nosotros ya trabajando. Deberíamos nosotros estarla trabajando recién el 31 al 4 de febrero. Entonces, miren, estamos con esas fichas. Vamos a ver nosotros acá también otras actividades, a ver la ficha 31, cómo estamos nosotros organizadas. Miren, aquí tenemos 37 del 24 al 28. 38 está del 31 de enero a lo que es el 4 de febrero. La 39 está del 7 al 11. La 40 está del 14 al 18 de febrero. Y la ficha 41, que es la que terminábamos nosotros del 21 al 25. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Porque la semana, ahora sí, nosotros vamos en esta semana, en esta semana estamos nosotros trabajando con nuestros peques en la semana 37. Pero ya nosotros estamos, se dan cuenta, estamos trabajando semana 37, pero hemos cogido del 31 de enero al 4 por el retraso que hubo de la otra ficha. Entonces, vamos como con una ficha retrasada. Y si ponemos la semana 41, no nos quedaría en esa fecha que dice del 21 al 25 de febrero, sino que sería como quien dice, una vez pasado el carnaval. Entonces, en lo que corresponde, bueno, se va a seguir trabajando. Estamos en la 37, se va a trabajar la 38 y 39, como quien dice, separado. Ya normal su ficha por semana. Pero aquí, en la semana 40 y semana 41, se va a hacer como una fusión. Se va a unir las dos fichas de experiencia de aprendizaje que la 40 viene a ser, a ver, tenemos aquí, la 40 viene a ser el tema de jugar a los países. Países que nosotros estamos viendo con nuestros niños, vamos a estar viendo en esa semana. Y aquí tenemos la ficha que corresponde a ese tema, pero vamos entonces nosotros a tratar de que esta ficha 40, de jugar a los países y jugar el juego del carnaval que tenemos, que es la ficha 41, vamos nosotros a dejarla, las dos actividades, las dos experiencias, las vamos a tratar en lo personal. Hemos decidido nosotros trabajar las dos fichas en la semana del 21 al 25. Trabajar la ficha del carnaval y de jugando a los países. Eso es como ustedes se vayan organizando. Ya, ¿para qué? Para nosotros poder terminar en los tiempos que nos están pidiendo acá, porque si no, extenderíamos una semana más y ya no, porque aquí ya tenemos que hasta aquí culminamos con fichas. Está en la ficha 41. Entonces, luego va a venir del 2 al 4 de marzo, que es lo que retornamos a la siguiente semana, 2, 3 y 4. Los tres días después del carnaval, recordemos que el carnaval se va a tomar de la semana, que no se va a trabajar, lunes y martes. Y retornamos lo que es el miércoles de ceniza, que es el miércoles 2 de marzo. Entonces, miércoles, jueves y viernes, esos tres días se lo va a dejar dedicado para lo que es la evaluación cualitativa individual, donde nosotros podemos realizar las llamadas, tener ya previo a eso, vamos a trabajar con los chicos, podríamos trabajar lo que son los ámbitos. Los otros no dejan de ser menos importantes porque todos, todos son importantes, pero vamos a hacer como hincapié más en dos ámbitos. Vamos a trabajar el ámbito, nosotros ya hemos decidido como institución, trabajar nuestro ámbito de lógico, matemático y lo que corresponde al lenguaje. Son los dos ámbitos. La que es la del día miércoles 2, ahí se ve pues cuál va a ir primero, si va a tomar matemática miércoles o va a tomar matemática el jueves. Entonces, entre los dos ámbitos, se va a realizar como quien dice una evaluación para ver si los niños, ya de una manera individualizada, ya haciéndole la llamada y que ellos estén pendientes para poder hacer la evaluación de nuestros niños, para ver qué destrezas han adquirido y cuál falta por todavía seguir reforzando en el siguiente año lectivo. Es con estas indicaciones que una vez que ya estamos evaluando, vamos a evaluar nosotros acá miércoles, vamos a evaluar el jueves y el viernes por los papitos que no tienen conectividad, que no han podido presentar sus evidencias porque no hay un teléfono, no hay internet, se les complica, pero si han estado trabajando, entonces esos papitos van a traer el portafolio, sería el viernes 4 de marzo. Y una vez terminado aquí, nosotros con estas actividades que nos están enviando, ya son modelos aquí, vamos nosotros a dar, a organizar, pues ustedes por institución tendrán que organizarse los días que van a hacer la clausura, el grupo de 3 años con el nivel de preparatoria y qué día vayan a hacer las compañeras que tienen al inicial 2, el grupo de 4 a 5 años, porque ellos sí organizan su graduación virtual. Previo a eso, pues en todos estos lineamientos, recuerden que también están enviando los certificados para entregarle a los niños, pueden dar ustedes certificado a los papitos por rendimiento, a los niños que se han destacado. Entonces, aquí nosotros estamos realizando ya nuestra finalización del año lectivo. Está todo indicado, todo está claro aquí que del 7 al 11 de marzo podemos estar ya nosotros realizando. Y recuerden que la semana, en lo que es lo personal, por institución, nosotros hemos decidido que semana 40 y 41 se una para poder salir al tiempo que está aquí y no nos quede de repente alguna experiencia faltando por poder trabajar con nuestros pequeños. Es así que entonces estos son los lineamientos que les dejo compartido para ver por qué, es verdad, estos días han estado circulando en las redes. A unos les llegaba primero, a otros, a las redes, sean los grupos de WhatsApp que tenemos, que más nos manejamos por esos grupos. Han estado llegando lineamientos, pero llegaba a un sitio este de aquí. Aquí nosotros, yo pertenezco a zona 8, entonces son los lineamientos que ya el día de hoy le enviaron ya a nuestro directivo. Entonces, con esto nosotros vamos a trabajar y organizarnos, terminar de trabajar nuestras fichas de experiencias que faltan y luego poder comenzar a organizar la clausura del año lectivo con nuestro directivo.